Sí, importante, son series donde es indispensable dar ese primer paso de buena manera, firme, sabiendo que todavía restan 90 minutos que van a ser exigentes, que van a ser demandantes, pero con la tranquilidad que son en nuestra casa, en condiciones que estamos mucho más familiarizados, entonces en ese sentido creemos que hoy dimos un paso importante, pero bueno, teniendo en cuenta que todavía la serie está abierta. Iván Moreno fue el autor de ese gol que puso a León con ventaja contra Tauro de Panamá, se cumplieron los pronósticos ruso, un equipo que me parece poco a poco empieza a tomar más forma con base en la idea del Arcamón. A ver, se cumplieron los pronósticos más que nada por el resultado, el que tuvo la oportunidad de ver los 90 minutos, Tauro pudo ver en cualquier momento empatado el partido, el gol fue una jugada en la cual encuentra Moreno un rebote en la línea de tres por el momento, y la generación vino bien con los dos que se iban adelante, tomando en cuenta que el Arcamón dejó a Osvaldo Rodríguez en la banca, Dillorio no jugó, Mena no jugó, o sea, metió varios suplentes y armó un equipo, digamos un conjunto mediano sabiendo y entendiendo lo que podía llegar a representarle al Tauro. Esto fue muy simple, terminó ganando 1-0, me parece que es demasiado premio para lo que he visto en los 90 minutos. ¿Que queremos que siga? Que seguramente el local será diferente, sí, pero en esta cancha me parece que podían haber hecho algo más. Ahora, un tema importante, recordaba en el torneo anterior cómo la Champions evolucionó quitando el gol de visitante y lo mantenía la Conca Champions, ahora la Conca Champions con base en la FIFA también aplica el mismo criterio fuera el gol de visitante, y en ese sentido, mi querido Betao, ¿crees que ya está escrita esta eliminatoria o pensamos en alargue? No, no, no lo creo, yo creo que en León, León se hace muy fuerte en casa, es un estadio muy complicado y no sé si lo, lo pueda confirmar el ruso, ¿no? Es de los estadios más complicados con afición, que uno habla del Volcán, por ejemplo, no señores, jugar en León es tremendo, y esa ventaja que es mínima, yo creo que la puedes superar, considerando también lo que acabas de comentar tú y lo que comenta... No, en el Volcán es más fácil, estoy de acuerdo con vos. Sí, no, de verdad, se siente más la presión en León que en el Volcán, se siente mucho más en León, y mira, no metió algunos titulares, entonces yo creo que por ahí León puede cerrar, ¿eh? Pero... Compañero, ya me lo está regañado por saltarme, imagínate. Por favor, dime, ¿tú crees que se siente más la presión en el no camp que en el estadio universitario? No, sabemos que hay estadios a estadios y sabemos que el Volcán no para de eruptar en todo el partido, así que los cánticos, la afición tan pesada, opaca al rival, y sabemos perfecto que un Volcán es muy pesado para todos. Depende, nos tocó jugar a Beto y a mí, digo, por eso yo me imagino que por un tema de referencia de lo que nos ha tocado cada uno de los dos hablamos, era mucho más difícil en la época en que me tocó jugar, enfrentar a León en su cancha, que a Tigres en la suya. Ya llovió ruso, era la televisión en blanco y negro también, no seas así, ya llovió. Y la pelota era cuadrada, digo, lo que pasaba con el tema de la afición, digo, más que nada por eso, y me tocó desde técnico ir a una cancha y a la otra, pesa mucho más la de León que la de Tigres. Para mí también. Sí, es muy buena afición, pero no, yo estuve reciente, más reciente todavía estuve yo en una final, donde se ganó ahí muy fácilmente, así que... Yo soy más joven. No creo que sea tan pesada, Rosa. Rodo, en este sentido, ¿crees que León sea candidato a ganar este torneo? Porque todavía me quedan algunas dudas en cuanto al estilo. ¿Tú crees que ya está? No, 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 para nada. Yo creo que falta mucho torneo, hay muchos otros equipos que veo en mejor forma. Yo estoy de acuerdo con el ruso, o sea, dentro de los 90 minutos que fueron infumables, por cierto, le costó mucho a León llegar y romper esa penúltima línea de confrontación. Tauro le generó quizás dos ocasiones, a lo mucho fueron dos ocasiones a puerta. Con ajustes creo que este cuadro del Arcamón va a poder salir avante, pero no lo pondría ya de candidato, pero me parece que es una ventaja cómoda para llevarse al Nou Camp.